La banda será entregada por su hija Danae Amaya Y la coronación estará a cargo del licenciado Enrique Amaya, su esposo Siento que existe conciencia social y solidaridad Hacia nuestros pacientes de enfermedades huérfanas Y a nuestras personas en edad de la sabiduría Me da mucha alegría ver que este evento ha tenido esta respuesta Solamente decirles a las personas que están sufriendo dolencias Que no se preocupen, que tengan fe Porque siempre va a haber un corazón abierto Y una mano dispuesta a ayudarles Y esta es la muestra Todos los aquí presentes nos dan esa fe Muchísimas gracias por estar presentes Muchas gracias Reina, muchas gracias Enseguida el baile La corte de bailarines para la reina, señores ¡Gracias! 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 para todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan en esta tarde. Estas palmas, estas palmas. Estas palmas, estas palmas. Estas palmas, maestro de marinera, el campeonísimo, los aplausos para la gente excelente. Estas palmas. 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 para la reina esta mañana es hermosa escúchenla y disfruten de la pareja lleva por sí con esta canción mi chile y la llena y la llena es una primera y la llena 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias!